¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas a todos amigos amantes del cómic y el cine y venidos aquí a mi canal Fizz Comics y Cine donde yo graudé en casualmente de algo de temas relacionados con el cómic y el cine aquí está mi colega Rorco Sabéis que él tiene sus propios canales y bueno pues además de hablar de videojuegos también hablo de temas personales, de opiniones ¿no? y sobre todo uno de los puntos fuertes de este canal es que me dedico, a diferencia de otros a desmentir noticias y a comentar acciones de las compañías en este caso vengo a hablar de de Kevin Feige el mandamás de Marvel Studios sabéis que en este canal le llamo cariñosamente Kevin Fake porque es un juego de palabras entre falso y su nombre Fake y Feige Kevin Feige que hace unos que hace un par de días hizo unas declaraciones que decían tal que así ¿vale? pero que la ha ampliado voy a leer el original ¿vale? por supuesto ah por cierto que le estaban preguntando sobre traer los personajes de Marvel al MCU y tal ampliar la plantilla de personajes de los copyrights ¿vale? para que lo intentamos por supuesto mi objetivo es replicar en la pantalla la experiencia de los fanáticos que han vivido al leer los cómics y hemos sido capaces de cumplir eso más allá de mis salvajes sueños en estos 10 años es cierto que incluir a Spidey en Civil War así como en la próxima Avengers Infinity War es otro sueño que ni siquiera me atreví a hablarlo públicamente porque pensé que las probabilidades eran muy escasas te digo yo a ti que algo comentó algo comentó pero como el amigo es el vendehumo ahora lo niega madre mía ¿te recuerdas hace unos cuantos años que se lo preguntaron a un Comic Con y él dice estamos en ello dijo que estamos en ello y trajo toda la cola de ¡oh! Spiderman en el UCM cola que le duró al vendehumo unos 4 o 5 años bueno casi Guaqueta nos la ha durado pero bueno ahora dice que no pues esa entrevista ha sido ampliada ¿vale? que sabéis a la típica rueda que le hablan varios y ha salido que la es que la tengo aquí está traducida por el propio Google ¿vale? pero yo creo que se entiende bastante bien ¿y es a dónde voy? el colega a ti te va a doler porque no lo he hablado con él o sea son sus reacciones agárrate lo que dijo ¿eh? agárrate aún no hay planes para los pocos pocos personajes que aún no está en el MCU o en el UCM como lo prefiráis pero nunca digas nunca ¿quién sabe qué puede suceder en el futuro? pocos pocos personajes vamos a ver es que este tipo este tipo es la hostia a ver vamos a ver independientemente de los derechos de explotación de los personajes de cómic de los que estén de los cómics ¿vale? solo voy a hablar de los personajes que se han visto en el cine de los X-Men entre héroes versiones de héroes porque hay gente joven gente mayor otros repetidos como dientes de sable como sapo también se estudia un par de versiones por ahí el ángel también sí 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 pero bueno pero no escucha a ver a ver vamos a ver yo calculo sin haber cogido la calculadora que estaríamos hablando en el cine entre 60 y 70 personajes solo de los X-Men solo de los malditos X-Men bueno eso sería el varón Strucker ¿no? ya o Bolívar pues decimos a ver solo en día del futuro pasado protagónicos o sea protagonistas ¿cuánto eran? 17 a ver 5 10 15 17 X-Men pocos 17 o sea ¿cuántos ha juntado esta gente en Capitán América Civil War? que es como lo máximo madre mía pero es que luego tenemos a todo el universo de posibles personajes de los 4 fantásticos o sea entre villanos y personajes que salen también hay un buen puñado pero es que no pero es que usa la palabra en marketing pocos pocos claro ante la opinión pública y el titular de la noticia suena a que Marvel Studios es poderosa y tiene casi todo lo demás son minucias pero estamos trabajando en ello ¿qué coño van a ser pocos? si os digo obviando la franquicia de los 4 fantásticos solo de los X-Men en pantalla como mínimo prácticamente ha salido el doble de personajes que en Marvel Studios entre héroes y villanos como mínimo es brutal es que también muy muy buena gente de tu parte no quiere compararlo con el COVID porque si lo comparas con el COVID madre mía madre mía me va a comparar Kevin Feige el chulo de mierda de Kevin Feige porque es que no tiene otra palabra me va a comparar 10 años magníficos años de cine de película de una a dos películas al año con ¿cuántos? ¿70 años de cómics? 70 años de cómics a 12 publicaciones mensuales que podemos estar hablando de miles y miles de cómics yo no me recuerdo hasta el año 80 creo que son 45.000 cómics o cosas así o 60.000 cómics yo no me acuerdo solo en Marvel no lo sé ahora mismo la cifra una vez la busqué está mejor una locura pero puntualicemos en el titular y es a donde quiero ir cuando se comparte la noticia Kevin Feige dice que le quedan pocos personajes que incluyen el UCM claro es que a los que gusten los videojuegos Kevin Feige para mí es el nuevo Hideo Kojima o sea que nada más que hace hablar hablar por hablar tío venga ya que sé que ha hecho cosas buenas claro que sí pero es que el tío es muy listo si empieza a hablar entrevista tras entrevista a decir no no quedan pocos personajes que traer al UCM no no quedarán pocos que te interesen a ti vamos menos mal que das comparado con Hideo Kojima porque me mencionas Peter Molini y te tiro de los pelos porque Peter siempre va con buenas intenciones no va con malas hombre a ver Peter a ver Peter es un buen achón pero este tío va todas las frases todos los anuncios que hace con lo de el kinés mintió el kinés pues a ver a ver Peter yo te lo he dicho que siempre va con buenas intenciones pero aquí este tío cada vez que dice algo lo dice con un objetivo en mente y en doble sentido a mí no me gusta en absoluto o sea cada vez que dice una cosa mira por poner un ejemplo las declaraciones que han salido ayer las tengo aquí ahora las estáis viendo ahí en pantalla del creador de Mantis de Steve Englehart no estoy contento con lo que le hicieron a Mantis en Guerrero de la Gracia 2 yo creé al personaje y lo que vi en la película no era Mantis realmente no sé por qué tomaron a un personaje tan distinto y complejo como Mantis y lo modificaron de esa manera y aún así la siguen llamando Mantis luego siguió para quedar bien con la compañía bueno me acabó gustando pero sí sigo sin entender por qué la cambiaron esto salió ayer con lo cual eso de llevar a la pantalla lo que él ha visto en los cómics qué leches de cómics ha leído este tío y ojo cojo a Mantis porque ayer salió la noticia de que su creador se quejó de Marvel Studios como ha habido otros tantos pero vamos a ver chicos por favor comentarnos en la caja de comentarios ¿vale? que para eso está ¿no os parece que este hombre se le está hinchando la boca demasiado y últimamente nos está mintiendo de manera bestial porque el tema de los cuatro fantásticos le están preguntando bastante las dos últimas semanas y estuvo diciendo como dije en otro vídeo no es que no tenemos planes no no es que eso está de hecho tengo otro vídeo que declaraciones parecida pero con un matiz que en esta ha cambiado que en esa declaración de semana pasada dijo no 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 hay no no hay que descongelar nada o sea eso está caput muerto o sea que no no se está hablando nada no hay nada que descongelar porque no se ha hablado nada y ahora nos viene con no si si yo quiero traerlos porque ¿qué pasa? como el tipo es listo y le están machacando ha cambiado levemente su ese discurso a decir que en la vida habría nada ahora hay en un futuro y y está aderezándolo con los pocos personajes cuando el tipo lleve diez entrevistas dirá la gente meterá en lo que en lo que la sigue no no si le dijo que quedan pocos personajes quedan pocos estamos tranquilos ¿qué leches van a quedar pocos? ¿qué leches van a quedar pocos? y me parece un maldito insulto a todos los fans porque ojo nosotros sabemos la verdad porque sabemos de cómics pero es que en el cine se ve que miente mirad la franquicia la franquicia de los 4F está un poquito hay que reconocerlo olvidada pero los X-Men son actualidad son actualidad les está mintiendo a todos ustedes en la jeta en la cara y el tipo tan ancho es que aún no he encontrado ningún periodista que diga Kevin eso no es así tú te imaginas un estilo de periodismo es que a ver voy a comentar una cosa que aquí en España pasaba antes que había un un formato televisivo llamado caiga quien caiga eran unos reporteros con bastante guasa que eran muy incisivos en plan de que el entrevistado le hacía alguna pregunta y y el tipo le hacía un zaskat pero usted no dijo esto hace un tiempo y el otro no sé por qué en Estados Unidos parece ser que Kevin Feige no se encuentra con ningún periodista de esta índole igual es que ninguna página web o ningún medio de información quiere llevarse a malas con Marvel Studios quiere que entienda este gesto porque de verdad o sea es que no hay periodistas para que diga oye mira yo te entrevisté hace dos meses y me dijiste todo lo contrario si si es que es que da para eso el problema está ahí o sea entonces ya lo que me dijiste antes ya no vale ¿entendéis? porque a este tipo se le pilla pero así pero nadie cada vez que habla Kevin Feige es como no lo entiendo de verdad que no lo entiendo y diréis lo has cogido manía pues claro que le he cogido manía como no le voy a coger manía al tipo que está perpetrando el espolio y prostitución de los personajes que él mismo ayudó a ilusionarnos con ellos en la gran pantalla porque él vamos a ver Kevin Feige como demostré en otro vídeo estaba implicado en casi todas las películas de personajes Marvel desde X-Men 1 cosa que muchos fanboys de UCM no sabían no él ha tenido buenas películas no no él fue productor de toda esa mierda que tú estás insultando lo puedes buscar en el canal está creado ojo y enseñándolo en pantalla los datos por IMD Kevin Feige productor de esto de esto de esto incluso de las famosas películas de los cuatro fantásticos que eran tan malas con su colega Avi Arad por favor ha hecho cosas buenas gracias a él tenemos lo que tenemos pero qué necesidad tiene este tipo de mentir por qué miente tanto últimamente por Warner como está la otra gran competidora de superhéroes tiene que quedar maravillosamente bien en cualquier entrevista ¿por qué? por Wall Street las acciones es así todo a ver la gente que participa en las acciones que tiene sobre todo ya no estamos hablando de los grandes inversores pero con los grandes inversores siempre tienen consejeros y demás sino la masa que son inversores medios y pequeños inversores que son los que mueven el capital muy rápidamente de unas acciones a otras eso seguía lo que sale en la prensa lo que sale en las revistas de economía de los rumores se fían mucho de eso y van moviéndose por lo tanto si se está criticando si se consigue que se critique DC incluso antes de que salga Wonder Woman o cualquier otra película en el futuro y se está lavando Marvel lo que se consigue es que los inversores de DC se vayan y compren acciones de Marvel o de Disney y Marvel o lo que haya disponible entonces lo que está interesado es eso es mover el capital especulando contando mentiras ¿qué ocurre? que fuiste tú el que lo dijiste también en un vídeo ¿no? Batman V Superman en formato físico de las más vendidas oye tan mala tampoco fue la película ¿no? si ha sido de las más vendidas mentiras mentiras y se dice que es la más vendida porque lo dicen un puñado de youtuber porque lo dicen un par de prensa y demás pero después los datos económicos y los datos de venta y de visionado en cine dicen todo lo contrario ¿pero qué ocurre? una mentira repetida mil veces se convierte en verdad la cosa es así a ver son conglomerados económicos y a mí me duele porque mucha gente que podéis ver este canal que lo sé porque me preguntáis sobre todo por el privado cómo funciona esto pensáis que esto es un poquito como si alguien dijera algo y ya no no hay consecuencias de que por qué lo dice y consecuencias de lo que diga y Kevin Feige se ha convertido ya no lo pienso decir más en este vídeo en un vendehumo profesional y es así y hay mucho fanboy que no lo quiere admitir pese a las pruebas ¿por qué? vamos a ver porque el tipo se debe a Disney antes cuando no estaba con Disney el tipo era mucho más libre porque él era el amo de todo claro pero ahora con Disney aquí en la nuca y Disney tiene un miedo atroz a cualquier cosa que se diga porque bajan las acciones claro imagina o sea una mala crítica una película ¿cuántos millones o cientos de millones de dólares puede hacer perder a Disney? no la película ha recaudado 500 un ejemplo sí bueno pero hemos bajado 2.7 en bolsa por las malas críticas claro a más grande sea la compañía más susceptible es de perder dinero por una mala crítica es así es así porque los inversores no están no están tan confiados esto se va un poco la verga los inversores son gente muy miedosa pues yo conozco al padre de un amigo que es muy tranquilo bueno porque ese tipo tendrá el invertir como un hobby y le gustará estar maquinando pero la gente grande que invierte esto vamos cualquier cualquier tontería y dice ah mira hoy hoy críticas positivas de wonder woman por ejemplo oye que ha subido medio punto las acciones de warner 200 euros más un ejemplo para mí para la saca oye que no me he levantado con una crítica negativa mierda a lo mejor me he bajado un punto pues ahora mis acciones no valen una mierda claro mientras más se haya invertido más dinero se gana y se pierde eso es la bolsa y marvel ha acostumbrado a los críticos algunos con regalos otros pagando otros casualmente porque simplemente el que le ha gustado la película pero todo es una rueda es un eje acostumbrado a las críticas positivas y es súper extraño súper extraño que veamos una crítica negativa vamos lo estoy viendo en Norteamérica de cada 20 críticas una es negativa hacia marvel y la que es negativa suele argumentarte porque es negativa oye mira esto 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 son mucho más largas obviamente las críticas negativas explicando el porqué que las positivas pero eso es lo que hay y eso es lo que tenemos que estar tragando tragando pero es que es en todo o sea en todo yo desde mi punto de vista aquí en este canal os demuestro la verdad o al menos vamos a ser un poquito más mundanos la verdad tal como la entiendo yo porque ahora me vendrá alguno y dice no Julio no que no quiso decir eso que no quiso dar a entender dar tranquilidad a los inversores que esto está controlado que tanto que se habla del copyright últimamente del personaje de marvel no nos tranquilos inversores que aquí los tenemos a casi todos de todas formas de todas formas también te llegará uno oye porque baje un punto tampoco pasa nada no le pasa nada al pequeño inversor que serán 10 dólares pero al inversor grande pueden ser 10.000 100.000 dólares ese solo punto que ha hablado varios millones de dólares o sea que joder pues el caso gente yo a ver yo creo en la competencia la competencia hace que las productoras ya sean de cine de videojuegos de lo que sea mejoren o mejoren el producto o mejoren las condiciones del mismo en videojuegos por ejemplo para hacer un simil oye vamos a hacer algo para vender más que podemos hacer hacer un mejor juego posiblemente podemos bajar los precios porque posiblemente hacen acciones luego por detrás hay las acciones agresivas en contra de los que también las hay pero vamos a pensar en el buen hacer pues yo deseo que Fox este año explote con los mutantes y Marvel se cague Marvel Studios se cague y diga hostia espérate que ahora el cine está yendo a películas para adultos no a películas no es que Marvel tenga que hacer películas para adultos quiero decir que Marvel vea que hay cambios en el público hay cambios oye que Warner ahora con Wonder Woman parece ser que lo va a apretar en crítica ya lo de las mejores películas de superhéroes que se le da la etiqueta a Marvel igual el trono puede cambiar de dueño y a mi me encantaría oye mira como que si la Justin Leak es una mierda imaginadlo vale pero ahora mismo las críticas ponen a Wonder Woman como que posiblemente sea la mejor película de superhéroes del año por mucho en conjunto por su trama por su tal ok ¿por qué? porque los críticos se dan cuenta que las películas del engranaje de Marvel vamos a ser humildes no te voy a decir que sean malas pero si que digamos que a los críticos ya no les sorprenden aunque sean buenas no tienen por decirlo de alguna manera magia son otra pieza del engranaje por eso a otra pieza del engranaje no se le va a decir que es la mejor película de la historia de superhéroes aparte que hay dos conceptos que se escapan a la gente a una comida con más sal que tú le eches no lo convierten en más sabrosa sino llega a un punto que la hace incomestible cosa que ocurre con el cine de Disney que se vuelve ya infumable repetitivo y después también hay otra cosa llevamos 10 o 5 años más o menos son los dos puntos o los dos puntos de inflexión en el rumbo que está tomando el cine de superhéroes 10 y 5 años por lo tanto la gente que empezó a verlo con 10 años ahora tiene 20 y los que empezó a verlo con 10 con 10 y han pasado 5 tiene 15 los adolescentes ya están rehuyendo un poquito más de esa temática infantil humorística y buscan algo un poquito más más contundente a todos nosotros cuando chicos nos gustaba el cine de terror y todo eso aparte ahí y entonces se está olvidando todo eso aparte mira es que son muchos movimientos que le vienen mal a Marvel Disney tenía los Marvel perdón las miniaturas Infinity que las retiró y eso creaba mucho fandom aún por ahora las seguís podés viendo en las tiendas porque son cosas que quedan pero esa línea se ha cortado yo tengo conocido que las coleccionaban no jugando a los videojuegos pero las coleccionaban pues tú mientras más cosas de fandom estés quitando el fandom no te responde pero es que el punto o sea yo deseo y yo creo que no es nada complicado que Deadpool 2 explote que Dark Phoenix o Phoenix X-Men pueda ser mejor que X-Men Apocalypse que tampoco es muy difícil vamos a decirlo o sea una película tal que los nuevos mutantes esté bien tampoco hace falta que se le hagan cosa porque es la primera película de los nuevos mutantes pero teniendo a Wonder Woman que está encantada a todos los críticos y que ya está en League al menos ojo ni tú ni yo la hemos visto pero digo que al menos mantenga lo que es el tipo ya podemos ver que la crítica está mirando a otras productoras superhéroes porque Fox ahora mismo Fox se está convirtiendo en algo fresco con Deadpool 2 yo no sé lo que nos puede presentar que puede pasar Deadpool 2 en una película de Marvel tú y yo sabemos lo que va a pasar o sea vamos a ver algún que otro giro raro pero es que Fox ha tenido Deadpool la 1 que fue el vocero diciendo aquí están cambiando las cosas y luego ha tenido este año en marzo el estreno de Logan que ha dejado a todo el mundo la crítica y dice mira se puede hacer una película profunda emotiva se puede hacer una película compleja o al menos intentarlo con un personaje de ciencia ficción del mundo del cómic y de un cine bastante bastante maduro no digo adulto sino digo maduro tan como se presenta y la exposición que tiene que se intenta cosa que Marvel ese tipo de cosas cuando digo Marvel hablo Marvel Studios ¿vale? cosa que ya no intenta ¿cómo que ya no intenta? intenta con Iron Man lo intentó hizo una película introspectiva de un personaje que bajaba a los infiernos y se alzaba como algo como algo nuevo porque Tony Stark era un egocéntrico chulo lo sigue siendo sí pero ahora trata de hacer las cosas bien le fue un choque de realidad y el personaje cambió ¿de verdad creéis que en Spider-Man Homecoming vamos a ver algo de como dice la gente de progresión del personaje yo creo que Tony Stark ya es un personaje ahora se va a convertir Tony Stark en un padrazo no te jode no a ver ojo ahora me diréis Julio pues en el DCIU el DCIU vemos a cada película yo me espero en la Justin Lee un Batman más relajado que está viendo que necesita por varios motivos tanto en logística como humanamente amigos compañeros vamos a ver a un Superman que seguramente ojalá ya salga como el defensor de la de la tierra que él se lo crea porque salvó la tierra de las tropas de Thoth sufrió un bullying mediático increíble como mal salvador en Batman v Superman que por eso está bastante deprimido y tan cabreado y dice es que haga lo que haga me meten palos por todos lados la opinión pública y yo creo ya que en Justin Lee que se hace ya como defensor real de la tierra en el sentido de que todo el planeta esté como diciendo nos salvó de Thoth y ahora nos ha salvado de otra cosa que él no trajo porque hay gente que en Batman v Superman le echaba la culpa de los kriptonianos es que tú los has traído aquí pero bueno es el caso que vemos una una progresión y en los personajes yo espero ver un cierto crecimiento ojo cierto crecimiento pero en Marvel Studios lo que estamos viendo es una involución de los personajes un cambio radical de los personajes y por ejemplo el ejemplo básico de Drax que igual en la gracia 1 era un tipo súper serio un asesino estaba en venganza para matar a los asesinos de su mujer y de su hija en la 2 me irritan me irritan los pepezones y riéndose eso ya lo hemos dicho mucho claro pero lo pongo como ejemplo en este vídeo para que la gente se recuerde el tema de Guardianes Galacias es eso es que todos los personajes han sido desdibujados Guardianes Galacias 1 funcionó tan bien porque eran personajes con sus motivaciones macarras macarras más o menos serios y las situaciones de humor que se generaban por el choque de las distintas personalidades con la obsesión de cada uno Drax que no entendía las cosas como esto que que sabes entonces hay que se creen la hostia entonces ahí si funcionaba pero es que tenemos Guardianes en la Galacias 2 que todos los chistes van de polla pezón y no se que y jode o sea jode yo conforme ha ido pasando los días ha ido rememorando la película me ha más jodido bueno pero lo que hay como en el estudio bueno ya como dijimos antes con Mantis personajes que no tienen nada que ver con el cómic pero nada pero bueno yo vamos vamos a dejarlo aquí creo que ha sido un vídeo bastante largo queremos vuestras opiniones de todo esto de lo que dijo Kevin Feige que si le quedan pocos personajes por meter en el UCM que valiente que valiente tiene que ser lo que decir eso y de todo lo que hemos hablado hemos hablado de muchas cosas de tema de marketing de tema de en la bolsa todo lo que queráis comentarlo sabéis si queréis apoyar al canal darle un buen me gusta comparte este vídeo únete a mis redes sociales sobre todo el grupo de Facebook FitCore con su madre de 8000 miembros y también puedes seguir a este hombre en sus canales por ejemplo en FitGames y en ForgadamanTV pues nada más y nada menos así que nada lo dicho ¿realmente crees que le quedan pocos personajes que agregar al UCM? ¿sí o no? 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 ¡Suscríbete al canal!